Vamos a hacer un excelente arroz con verduras y cigalitas. Vamos a hacer primero un caldo. El verde de los puerros, el verde de la cebolleta. Como hacemos siempre, limpiaremos los puerros. Cortando en cruz. Esto a la cebolleta no le pasa tanto. Así. Vamos para el caldo. El verde de la cebolleta. Dentro. Unas cabezas que ya tengo aquí de cigalas. Dentro. Fijaros con todo esto qué arroz vamos a hacer. Estas colas las serviremos 15-20 segundos para luego pelarlas bien. Pizca de sal. Así. Aquí voy a freír las hojas de espinaca. Solamente la hoja, sin el rabito. Descorto los rabitos. Muy bien. Ahora como explosiones. Despacito y buena letra. Vuelta. Y la sacamos. Ahí ya. Crujientitas las hojas de espinaca. Bueno, hemos tenido 20 minutos el caldito aquí haciéndose. Estas colas ahora, mirad, aquí mismo, dentro de este colador, las vamos a tener ahí como unos 20-25 segundos. Y aquí en esta sartén hermosa vamos a poner las verduras a pochar. 3-4 cucharadas de aceite de oliva para marcar las verduras. Empezamos con la cebolleta. Ahí. Le quitamos esta primera capita. Y empezamos a picar la cebolleta. Picaremos también los dos puerros, las judías verdes y la zanahoria. La cebolleta. A la sartén. A las judías verdes las pongo así todas juntitas. Y les quito las puntitas. Así. Y así. Así. Esto ya hemos escaldado. Y lo dejo atemperar aquí, en el mismo bol. Luego así las pelo más fácil. Los puerros. Tenemos la parte limpia del puerro. También esta primera capa afuera. Los cortáis en tres. Los juntáis. Y los picáis. En el tiempo que se nos pochan las verduras, haremos el arroz. En unos 16-18 minutos. Hacen pruebas muy selectivas. De los horarios y de los servicios. Ya tengo prácticamente toda la verdura, como veis, picadita y pochando. Tengo la cabecita un poco que se me va. Bien mezclada con su pizca de sal. Y ahora marcamos el arroz. Pongo en esta cazuela chorrete de aceite de oliva virgen extra. Tres cucharadas. Ponemos el arroz. Y ahora colamos el caldo. El doble y un poquito más que de arroz de caldo. Así. Dejarme que se me cueza el arroz con este saborazo que le va a dar a este caldo. Y se me pochen las verduras. Y me quedo limpiando las colitas de cigala. El arroz lo tengo a punto. Apago el fuego del arroz. Lo mezclamos con toda la verdura que teníamos aquí. Todo mezcladito. Lo apago. Y lo presentamos. Lo tengo probado de sal, ¿eh? Está perfecto. Colocamos tres colitas de cigala. Y dos hojitas de las que hemos frito de espinaca. Por eso hoy no le voy a poner perejil. Un 10 de plato, ¿eh? Un 10. Un 10. Un 10.